Bien, muchachos, vamos a seguir. Nos quedamos en esta parte, ¿no? Ya sabemos qué es la literatura y la emancipación, o ya sabemos qué cosa es el proceso de emancipación, ¿ya? Profesor, ¿y en aquel tiempo qué cosa pasaba? Vamos al contexto. Crisis del gobierno español. O sea, había problemas dentro del gobierno español. Dentro del Virreinato había problemas. Los españoles los sacan como que de casilla, ¿no? Oye, están reclamando a los peruanos. ¿Qué hacemos? No sabían qué hacer. Porque se rebelan de un lado del Perú, de otro lado, de otro lado, del norte, del sur, ¿no? De diferentes departamentos o regiones. Empiezan a rebelar la gente. La rebelión más conocida es la del señor Tupac Amaro. ¿Te acuerdas? ¿No? Mira, por favor, esta fotito que está acá. ¿Quién es este señor? Historia. Tupac Amaro. Tupac Amaro. Tupac Amaro, ¿no? Dice que lo jalaron cuatro caballos. Cuatro caballos. Dios mío. Si alguno se ha subido a un caballo, sabe la fuerza que tiene, ¿no? Puede cargar hasta dos, tres personas. Un caballito. Y mira, jalando a Tupac Amaro. Cuatro caballos. No me imagino estar en esa posición. En fin. Temas. El patriotismo. Profesor, ¿qué cosa es patriotismo? Eso que tuvo la padula al momento de cantar nuestro himno nacional. El señor es italiano, pero vino a jugar por el Perú, que es el país de su mamá. Y qué manera de cantar, ¿no? Le puso patriotismo. Amor a tu patria, amor a tu nación, amor a tu gente, a lo tuyo, a tu cultura. Eso es patriotismo. Pero no, pues tú no, tú todavía no estás listo para esta conversación, ¿no? Tú todavía estás hablando como mexicano. No manches. Güey. Oye, esta rolita me gusta. Rolito, tú debes hablar así, pues hijo. Eres peruano. Nosotros somos peruchos, ¿no? Del pueblo de Perusalén. Paisaje. Paisaje americano. 1810, 1821, 1816, 1817. Son fechas... De independencia de muchos países. ¿Cómo es eso, profe? Es que no solamente el Perú le dijo alto a los españoles. También se lo dijo Argentina, Colombia, México, Guatemala. Y muchos países de América le dijeron no a los españoles, no a los portugueses, no a los ingleses, no a los franceses. Y empezamos a votar a todos. América para los americanos. ¿No? Paisaje americano. Es decir, nosotros, los americanos, porque somos americanos, empezamos, pues, a describir el paisaje de nuestra tierra, que es América, ¿no? Otro tema muy importante. Se habla mucho del indio, ¿no? Del indígena. Y de un tema, pues, que ya es conocido, ¿no? Vamos a hablar de la mujer, también. De la mujer, ¿no? Bien. Definición, contexto y los temas. Ahora vamos a ver las características. Dice, aflora la propaganda clandestina por las actividades de los criollos y niños. Es decir, en aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, Yadira. Yadira le quiere decir a la chinita que hoy día se encuentran a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Obviamente que Yadira no lo va a gritar, ¿no? No lo va a publicar en su Facebook, no lo va a etiquetar. Porque se entera del Estado y de repente puede hackear su cuenta, ¿no? Es lo que ha pasado con algunas personas. Tiene que ser clandestino. O sea, escondido. ¿Ya? En aquel tiempo pasaba exactamente lo mismo. Si tú querías ir en contra de los españoles, tenías que buscar aliados y los buscabas de forma clandestina. Disculpen, está pasando el heladero y es una bulla. No. Ahorita le voy a echar agüita. Sigamos. Surge el patriotismo peruano con un sentido solidario y unificador de toda su historia. Claro que sí. Por eso se dice que el peruano es, cuando quiere, el peruano es muy solidario. Bueno, para prueba, lo que pasó hace unas semanas, ¿no? En menos de un día, casi medio Perú salió a las calles. Siguiente. Se emplea como medio de expresión las odas. Canciones y panfletos. Es decir, la literatura también servía para expresar nuestra queja. Profesor, yo voy a hacer un poema. Profesor, yo voy a hacer una canción en contra de los españoles. Es una forma de protesta, ¿no? Así como los ciclistas salieron a protestar. Así como las personas en sus casas, las que no podían ir a la marcha, salen con su, ¿no? Cacerolazo, ¿no? Estás ahí golpeando tu olla y la asa de tu olla, se cae, imagina, otra ollita. Está bajo los cánones del neoclasicismo. O sea, había influencia también francesa. Es una literatura en la que lo americano se impone muy fácilmente. Por primera vez América se está uniendo. Tú debes saber, por historia, que Chile ayudó a Perú para su independencia. Chile, profesor, los chilenos, los rotos, como le dice. Sí, los chilenos nos ayudaron. Aparece la revista El Mercurio Peruano. Esta también fue una pregunta de un examen de admisión, ¿no? El Mercurio Peruano. ¿Qué rayos es el Mercurio Peruano, profe? Es una revista cultural donde empiezan a nacer los primeros pensamientos en contra de los españoles. Nosotros vamos a hablar de Mariano Melgar, ¿no? Mariano Melgar es un hombre romántico. Puedes anotarlo si gustas. Es el precursor del romanticismo. Repito, Mariano Melgar es el precursor del romanticismo. Como dice, es un chico que a los cuatro años ya empezaba a leer. Imagínate, cuatro años ya leía. Y a los ocho, nueve años ya traducía en latín. ¡Qué alucinante! A los nueve años ya traducía en latín. Profesor, yo aprendí a leer a los quince. Imagínate, pues este hombre a los nueve ya hacía traducciones en latín. ¿No? Y a los dieciséis, diecisiete, empezó a enseñar en las universidades. Lo máximo, nuestro amigo Mariano Melgar. Pero como todo genio, tiene puntos flacos. Su punto flaco fue en el amor. Tuvo dos grandes amores. Mira acá. Su vida amorosa. El primer amor, dicen que el primer amor marca, ¿no? Estaba por Melisa, que se llamaba Monelita Paredes. Pero la mujer que le rompe el corazón así, pues que lo hace pedazos, pedazos al pobre. Se llama Silvia. ¿Por qué lo hace pedazos, profesor? Ella se llamaba María Santos Corrales. Pero en los poemas aparece como sí. Porque hay un dicho que dice, amor de lejos, felices, 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 los cuatro. Muy bien, ahí está la gente, ¿no? Vayan a llorar cuando vamos a contar, vamos a hacer el poema, el de Arabía 1, ¿ya? Muy bien. Amor de lejos, amor de cuatro, dice, ¿no? Sucede que Silvia, María Santos Corrales, se había alejado de él. Mariano Melgar, que era de Arequipa, Characato. Así le dicen, ¿no? No sé si es despectivo. De Arequipa su familia lo manda a estudiar a Lima. Y él tiene que separarse de Silvia. Silvia se olvida de él y Mariano Melgar, pues, queda completamente dolido. Y le hace a Silvia Yaravís. ¿Quieres leer qué Yaravís, por ejemplo, le dedica a Silvia? Este que está ahí. No sé si lo puedes ver. Dice, todo mi afecto puse en una ingrata. Y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así, si así se trata. Un afecto sincero. Amor, amor no quiero. No quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí. Y ella no se acordó más. Mayor, mayor falsía. Jamás hallar espero. Amor, amor no quiero. No quiero más amar. Mi gloria fue en su tiempo firmeza. Y hoy su inconstancia vil me hace pensar. Fuera, fuera bajeza. Que durará mi esmero. Amor, amor no quiero. No quiero más amar. El fondo del corazón nuestro amigo Mariano Melgar. Profesor, qué fuerte. A una etiquetada eso, sí, es doloroso, ¿no? Claro. Por eso siempre digo. Si las redes sociales hubieran existido unos 300, 400 años atrás, nuestra historia sería otra. De hecho. ¿No? En una etiquetada Mariano Melgar. Silvia ve esto y lo busca, pues, ¿no? ¿Qué te pasa? Un yaraví. ¿Qué es un yaraví, profesor? Eso también viene en un examen de admisión. Un yaraví se parece mucho a un jarahui. Y yo te expliqué que es un jarahui. Un jarahui, como ves aquí, es un canto quechua de amor doliente. Es un canto triste. Es un canto doloroso, pero de amor, el jarahui. Y está cantado en quechua. El yaraví. Y atento con esto. El yaraví antes, repito, el yaraví antes de Mariano Melgar, era un canto quechua de amor doliente. Te pregunto. El yaraví. El yaraví. ¿Estaba en quechua o en castellano? Juan, piensa, por favor. Quechua. 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 No podría estar en quechua, porque ya estamos, ya llegaron los españoles, ya ha pasado 300 años, ya pasaron más o menos 200 años de la llegada de los españoles. Está en castellano. Mariano Melgar, ¿tú crees que hable quechua? No. Pizarro, ¿tú crees que hable quechua? No. La gente de aquel tiempo ya está hablando castellano. Por tanto, el yaraví, antes de Mariano Melgar, es un canto de amor doliente. Escucha bien, es un canto de amor doliente. Cantado, valga la redundancia, en castellano. Eso es antes de Mariano Melgar. Cuando llega Melgar, Melgar es una persona culta. Es un genio. Mariano Melgar se entera del yaraví y él dice, yo voy a hacer yaravíes. Entonces, el yaraví común y corriente ya cambia. ¿En qué cambia, profe? Es que su lenguaje se vuelve un lenguaje elevado, un lenguaje pulcro. No, no le creo, profesor. Acá está el mayor ejemplo. Mira, yaraví. ¿Tú ves ahí alguna jerga? ¿Tú ves ahí algún coloquialismo? ¿Una palabra mal construida? No. Todo mi afecto puse en una ingrata. Y en constante me llegó a olvidar. Si así, si así se trata, un afecto sincero. Amor, amor, no quiero. No quiero más amar. Es elegante. Es una manera elegante de decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Eres una falsa, eres una mentirosa. Pero Mariano Melgar lo hace con un lenguaje elevado. Por tanto, ¿qué cosa es un yaraví melgariano? Un yaraví melgariano proviene del jarabón. Un yaraví melgariano es un canto de amor doliente, pero con un lenguaje culto, con un castellano prolijo, culto. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada. ¿Seguro? No, profe. A ver, cinco minutitos para acabar. Estás ocupado. ¿Tienes algo que hacer? No. No, no. Y profesor, no tengo nada que hacer, profe. No me está vacilando. Estoy encerrado en mi cuarto con una reja, me dejé mi mamá, profe. A ver, vamos a ver esto, ¿ya? Te voy a compartir esto. Me vas a ayudar. Cinco minutitos, rapidito, por favor. Con un cuñito lo hemos hecho en unos siete minutos. Yo creo que con ustedes lo hacemos en menos tiempo. ¿Ves esas preguntitas? Sí. A ver, me ayudas, por favor, ¿ya? Yadira, tú estabas bien pilas. Yo sé que tú lo puedes resolver. Todos, por favor, recuerden que la participación en clase también es con nota. Y cuando alguien participa, yo veo aquí, tú sabes, en el Zoom se ve quién está hablando. ¿Ya? Primera pregunta. La literatura incaica, o quechua, se caracteriza por ser... La sé, la sé. Por algo. La sé. La sé. Por algo. La sé, profe, la sé. La sé. Hacemos el dos. Sí, profe, pero ya es muy tarde. No importa, hacemos el dos. La literatura cortesana prehispánica tuvo como finalidad... Ojo, dice literatura cortesana. O sea, literatura desarrollada por los amautas. ¿No? ¿Qué cosa buscaban los amautas? A, B, C, D, o eh. La E. Revolucionar. O sea, decir, vamos todos en contra del inca. No. La B. La B, liberal. No crean, sean liberales. No crean en el inca, ¿no? La C, la C. La B, la C. La C. Ellos enseñaban, claro. Por eso es que tú tienes los mitos y las leyendas, ¿no? ¿Qué te enseña, por ejemplo, la leyenda de Mancojapa, Quimamauyo? Te enseña, pues, cómo nace, ¿no es cierto? La cultura quechua. La C, dos, C, tres. Los cantos fúnebres, en el periodo prehispánico, recibían el nombre de... Te lo dije, ya estamos atentos a la clave. La E. La C, dos, tres. El canto de amor de la C. Muy bien, Ayataki. Alguien dijo por ahí la E, Ayataki. Muy bien. Yo, profe. Y arriba, muy bien. Está con el Google al lado. Muy bien. Cuatro. ¿Qué tema es ajeno al drama Ollantay? La E, la E. La generosidad, no. Si hay generosidad, de hecho... ¿El fatalismo? La generosidad es parte, ¿no? La D, la D. El fatalismo. El fatalismo. Muy bien, Pilko. El fatalismo. O sea, lo fatal, la muerte. Eso no hay, ¿no? ¿Hay astucia? Sí. Por parte del general del Inca y de Ollantay. El poder, claro que sí, lo manifiesta el Inca. El amor constante entre Kusikoyun y Ollantay. Doce años. No se veían y siguen enamorados. Imagínate, ¿no? A ti no te llaman y dicen, no, profe, ya lo voy a bloquear. Cinco. ¿Quién tradujo el drama Ollantay? Esta creo que no la hemos visto. Estas son preguntas, muchachos, que yo resuelvo con los chicos de alguna academia. No les vamos a decir el nombre para no hacerle cherry. Pero yo creo que sí, algunas las podemos hacer. ¿Quién tradujo el drama Ollantay? Se dice, antes se decía que Ollantay fue escrita por el padre Antonio Valdés. Pero resultó que el padre Antonio Valdés no era el escritor, sino él era solamente el traductor, el que tradujo la obra, ¿ya? Cinco, la A de Alitas Broster con bastante. Seis. A ver, nos vamos a demorar si hacemos todo. Vamos a ir por preguntas, pero preguntar. Acá está, la pregunta número ocho. La A, la A. Mamá Oguio no es un inca. La B. Los dos síntomas se aparecen. No, no, no. La D. La E. En ningún momento yo me enseñé a Guiracocha, ¿no? La C. La E, la E. La E, Pachacutec y su hijo Tupac Yupanqui. Esta pregunta, muchos, ha venido repetidas veces en la Villarreal y en San Marcos. Muchas veces ha venido y la gente sigue fallando. Acuerda, Pachacutec y su hijo Tupac Yupanqui. ¿Ya? Vamos a ver otra preguntita. A ver. Vamos a ver por aquí. ¿Qué? Vamos a ver más preguntas, hay más preguntas. Acá está. Pregunta 22. Y lo hemos hablado. ¿Quién es? Es el señor Inca Garcilaso de la Vega. Pero, profe, no está, pues. Es que sucede que Inca Garcilaso de la Vega no es un hombre de pila. Es un chapa. Es un seudónimo. ¿Y cuál es su nombre, profe? Gómez Suárez de Figueroa. 22, la letra D de dedo. Vamos a ver. 24. Y vamos a las preguntas que el tema que nos concierne. ¿Ya? 24. ¿Por qué se dice que Garcilaso de la Vega fue hijo de la Conquista? Recuerda que él tiene por el lado materno su mamá, pues, era un descendiente de los chingas. Por sus padres. Y su papá descendiente de los españoles. La letra C. Muy bien, porque sus padres, ¿no? Uno era quechua y el otro era hispano o español. ¿Ya? 25. ¿De qué trata la segunda parte de los comentarios reales? Facilito. La D. La D. Muy bien. La letra D. Todo lo que tenga que ver solamente con los españoles. Vale decir la conquista. ¿No? A ver. Vamos a hacer preguntas de la emancipación. Vamos con la pregunta número 36 y 37. 36. Facilito, ¿eh? Me da vergüenza resolver esa pregunta. A ver. La 36 es Mariano Melgar. Mariano Melgar. Muy bien, muy bien. La letra C. Mariano Melgar. 37. Aquí te agarro. Solo para gente entendida. 37. La A. No. La D. No. La D. La D. La D. La D, la D. Sí, podría ser la D. Muy bien. Los que han marcado la D estaban cerca. Estaban muy cerca. Estaban como a una cuadra de llegar a tu casa. Muy bien. La C. Alguien me parece que creo que fue Olenka dijo la letra C. Es una fusión entre lo quechua y lo español. Recuerda que el yaraví proviene del jarahui que es quechua. pero tiene un lenguaje que es el castellano. Por tanto, tiene un poco de quechua y tiene un poco de español. La letra C. ¿Ya? 37 es la letra C. A ver. 42. 42 y nos vamos a nuestras casas. la D. Melisa y Silvia. Los hombres que aparecen en los poemas de Mariano y Melgar. En los poemas de Mariano y Melgar. La D. La D. La D. La D. Muy bien. La D. Melisa y Silvia que son las mujeres que los hacen sufrir. Sobre todo Silvia, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, con eso hemos acabado. Si alguien quiere el PDF, me escribe, lo mando mediante el tutor dentro de unas horas, en un atardecito, porque acabo esto y tengo que hacer una clasecita entre las 12 a 1 y media en la academia. Bien, no te olvides, por favor, el día jueves que viene, perdón, el día viernes, el día viernes que viene, tenemos un examen, ¿no? Vienen semana de exámenes y vamos a poner ahí una práctiquita. Práctica y examen. No te olvides. Y todo es dentro de la hora de literatura. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos, con referente al tema o al curso? Quedó claro. Bueno, espero que haya quedado claro. ¿Ya? Bien, nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Cuídense, por favor, esto todavía no pasa, hay que usar mascarilla. ¿Ya? Hay que usar, nada, estar saliendo, profesor, muy viejo a pelota, por el promedio para el volei, nada de eso. Bien, muchachos, nos vemos. Hasta luego, cuídense.